En la versión 3.0, hemos mejorado la función de edición grupal en World of Wonder. En comparación con las versiones anteriores, ahora puedes mostrar a los co-creadores en los detalles de la creación. En esta nueva versión, luego de completar una creación con otros, según el número de colaboradores, aparecerán en la lista de co-creadores. El creador podrá elegir mostrar hasta cuatro co-creadores. Asimismo, el colaborador más reciente reemplazará automáticamente al más antiguo, excepto en el caso de aquellos que ya se hayan seleccionado para aparecer en los detalles de la creación. Es importante tener en cuenta que cuando se actualiza una creación, se volverá a usar la lista de co-creadores definida en la creación original, pero los creadores podrán editarla. Otra mejora de la edición grupal que agregamos son los parámetros de ajustes creativos en la partida para los compañeros de equipo. En la edición grupal, los compañeros podrán editar objetos, usar el modo de vuelo libre y ajustar objetos, entre otras cosas. Estos ajustes se aplican a los jugadores de forma individual. La finalidad de esta función es Permitir a los colaboradores ajustar la configuración que mejor encaje con ellos, para completar la creación con el líder de forma más rápida. Aquí termina el video sobre World of Wonder. Para más información, echa un vistazo a la sección de World of Wonder en el espacio de co-creación. ¡Gracias! ¡Gracias!